Vamos a hablar sobre una actualización de los airdrops que hemos hablado dentro del canal de Wealth Finance. Hemos hecho airdrops de bastantes cosas, hemos hecho de DOP, hemos hecho de Ethermail, hemos hecho de Tabi, de Stargate, de Shuffle, de Showbill, de Analog, de Hyperliquid, entre otros. El link de los airdrops que aún cuentan los voy a dejar en la descripción de este video para que no te lo pierdas y también pues para que seas parte de mi equipo. Y como sabes si el airdrop es grande como le harán 8.800 dólares que yo cobré, yo voy a hacer un sorteo a la comunidad. Por favor si usas alguno de los links ponmelo en los comentarios para poder saber cuántas personas han entrado al respectivo airdrop y poder obviamente contabilizarlo de la mejor manera ya que no se puede ver quién es quién. Así que me gustaría por favor que comentaras, me metí en Ethermail, me metí en Shuffleporti, me metí en Analog, en Shuffleporti, cosas en los comentarios para yo poder contabilizar y hacer un buen segmento dentro de obviamente los próximos sorteos que vayan a venir en el canal. Así que todo depende de ustedes y apoyenme con un like y si no estás suscrito, suscríbete al canal que acá vamos a hacer actualización de todos los airdrops que vayamos hablando. Algunos ya los hemos cobrado, los he ido actualizando durante los videos que te invito a que veas los videos aunque sea al principio para que veas las actualizaciones que estamos teniendo dentro del canal de Wallfinance. Bien, empecemos rápidamente porque este video va a ser un poco largo y empecemos con el primero llamado DOP. Este proyecto, si tú quieres saber de qué es, está aquí, pones DOP y te va a salir este video. Eso lo grabé hace un mes. Te invito a que lo veas para que puedas saber de qué trata. Pero básicamente han hecho un análisis del por qué creen que DOP puede ser un gran proyecto. Aún estás a tiempo de hacerlo, así que el link en los comentarios y también en la descripción. Y básicamente acá tenemos a DOP que en el 2023 estuvo en el campus de Binance en el cual presentó su proyecto que es la privatización del mercado en el cual tú vas a poder mover dinero entre redes sin necesidad de que las personas sepan quién tú eres. Me parece algo bastante interesante. Binance Labs, si no me equivoco, ha depositado, ha invertido en ellos. También han tenido el equipo, han crecido rápidamente, tienen bastante gente en su comunidad y más de 100 mil personas. Y la verdad, pues tiene muy gran potencial. Por ejemplo, tienen una comunidad de 100 mil personas y ADA tiene una comunidad de 22 mil. Y imagínate que ya están en el top, top. Imagínate cuánto podría crecer este proyecto. Acuérdate que las criptomonedas se mueven por comunidades. Así que inclusive Vitalik Buterin lo comentó, lo mencionó así por encimita de que es algo muy positivo para la privacidad de las criptomonedas. Así que está súper potente, es un hidro muy pero muy bueno, con el cual te invito a que obviamente lo hagas porque está muy bien. Acá tenemos la testnet, estamos en periodo testnet. Para el Q2 va a salir la mainnet. Te dejo el link en la descripción de este video. Y básicamente hay que hacer todo este tipo de procesos, completarlos. Tenemos que invitar a tres amigos. Si quieres tú te haces multicuentas debajo tuyo para que lo puedas completar. Así que te invito a que te unas porque este proyecto está súper, súper, súper. Tenemos a Ethermail. No tenemos mucha información de Ethermail, pero lo que sí te puedo decir es que la plataforma competidora con Ethermail, D-mail, ya dio un airdrop bajito de 12.5 que valen a 10 dólares, 12 dólares. No todos los airdros van a ser gordos como les digo, pero el punto es diversificar y poder aplicar a todos. Por ahora no hay ninguna novedad de Ethermail, aunque yo estoy casi seguro que en cuestión de nada va a haber un airdrop. Va a haber, nos van a decir de la mano, que por si acaso te invito por favor al grupo de Telegram. Acá vamos a ir poniendo pues cada vez que den un airdrop, yo lo voy a poner. Oye, han dado un airdrop, cóbrenlo o háganlo si es que lo han hecho. Pero por el momento no hay ningún airdrop, así que te dejo por favor el link en la descripción para que lo uses. Mandes correos, utilices esa red para que puedas aplicar a un airdrop. Ahí tenemos lo que es el proyecto de Polygon 2.0 ZKBM. Hubo bastantes cosas que hay que hacer. En mi caso yo no pude completar todo porque estoy ocupado. Acá por ejemplo tengo este NFT que puedo cobrar. Lo puedo hacer después. En la cual pues nos van a dar puntos. En mi caso yo te recomendaría pues hacer todas las quests o todas las quests que pudiste hacer. Por ejemplo pues tiene para largo esto, inclusive hasta este es el 2023. Yo no pude completar ninguna de estas. Espero que tú lo hayas podido haber hecho. Porque hubieron seis semanas de quest que tuviste que haber completado. En mi caso si es que cobro este airdrop va a ser muy poquito. Pero lamentablemente no pude continuar. Así que por ahora tan solo fueron seis semanas en las cuales había que hacer quest. Y estamos esperando pues el airdrop de Polygon ZKBM. Por ahora no tenemos más novedades más que haber completado lo de las seis semanas. Ahí tenemos este proyecto llamado Masa que se está integrando un poquito más. Por ejemplo acá me están dando rewards de algunas campañas. Después de las campañas que hicimos ya no hubo nada más que hacer. Y pues acá le puedes dar a claim si tú quieres. Y vas a poder cobrar este NFT, esos dos NFTs. Entonces acá por ejemplo tienes que seguir a estas personas, unirte al Discord, unirte al Telegram. Y también puedes suscribirte a la Masa Newsletter y vas a poder completar este NFT. A lo mismo que este de acá que tenemos el MasaZoo. En la cual pues vas a tener que hacer verificación en Discord, unirte a Masa. Entre otras cosas para poder cobrar este NFT. Eso es lo último con respecto a Masa. Así que ya sabes aún lo puedes hacer. El link está en la descripción de este video. Y si no sabes cómo iniciar, te vas al buscador de YouTube. Pones acá Masa en mi canal de World Finance. Y acá tienes el tutorial completo Masa Finance. Este video fue hecho hace 6 meses para que veas que ya tenemos tiempo hablando de airdrops. Ahí tenemos a Stargate con el proyecto de Layer 0. En mi caso pues aún seguimos farmeándolo. Estamos obteniendo beneficios. Estamos haciendo el voto en la gobernanza para sacarle el mayor provecho posible. Se espera que el airdrop de Layer 0 sea para mitad de este año. Y esperemos pues que sea un airdrop bastante grande. Por el momento no hay nada más que hacer que seguir recogiendo dividendos, seguir haciendo transacciones. Y obviamente pues votar en la gobernanza. Ahí tenemos Shuffle. Shuffle ya anunció un airdrop. Ojo al dato. Ya anunció un airdrop en el cual vas a poder participar. Este proyecto ya finalizó. Ya creo que ya tomó el snapshot de cuántas personas han entrado. De igual forma por ahí estuve leyendo de que supuestamente va a haber un segundo airdrop para la gente que se meta ahora. Así que yo te dejo el link en la descripción. Lo que hay que hacer básicamente es jugar, depositar 10, 15, 20 dólares, jugar el dado, jugar limbo, entre otras cosas. Puedes también entrar a mi canal, buscar aquí Shuffle y te va a salir un video en el cual te muestro una estrategia para que le puedas sacar provecho a esto. Te recomendaría hacerlo. No cuesta mucho y pues la ganancia puede ser bastante, bastante grande. Ahí tenemos Show Evil que es de la plataforma de Manta. En la cual yo dejé mis 10 Ethereum de Manta dentro del lending en la cual pues nos dieron algunos puntos. En mi caso ya lo quité a principios de febrero. Creo que ya es suficiente. Yo creo que para el próximo mes van a empezar a dar los airdrops correspondientes. Y vamos a recibir pues una cantidad quizás moderada de esta plataforma. Esta plataforma yo no hablé de ello. Quizás la hablé en Manta. Cuando hice un video de Manta. Acá está. Puede ser que en este video esté. Ahí te explico un poquito cómo funciona eso y pues puedes sacarle el mayor provecho posible. Ahí tenemos Analog. Analog está corriendo en Testnet. Nosotros estamos ya registrados. Los pasos que hay que hacer son estos. Estamos en el puesto 19. Y lo mismo chicos. Lo mismo. Pon aquí Analog y te sale el tutorial completo. Hace dos semanas fue esto para que tú lo puedas probar y puedas hacer todos los pasos que son muy sencillos. Síguilos en Twitter. Unirse al Telegram. Unirse al Discord. Unirse a suscríbete al canal. Etcétera, etcétera, etcétera. Para que le puedas sacar el mayor provecho posible. Ahí tenemos este de aquí. Que es el que justamente hace unos días he subido. El de Moon Protocol. Es muy sencillo gente. Muy sencillo. Ya tenemos 25 mil puntos. Y aquí lo que hay que hacer es fácilmente. Hacer esta de acá. Si tú quieres refieres. Si tú quieres no. Y listo. Ok. Listo. Esta es la que yo. Este es un juego NFT. Que al parecer va a repartir A-Drop al estilo Mavia. Y pues vamos a ver si a mitad de año ya reparten estos tokens. Dicen que va a ser la conversión 1-1. Vamos a ver cuánto van a valer estos tokens. Pero tiene muy, pero muy buen potencial. Ahí tenemos Tabi. Tabi. Una plataforma en la cual también te hice un video. En el cual había que reclamar unos NFTs. Aquí pues por el momento no hay ninguna actualización. Más que tan solo pues referir, referir, referir. Es lo que veo. Y ahí también puedes hacer algunas cositas con el tema de los NFTs. Puedes reclamar algunas cosas. En este pues el link lo voy a dejar en la descripción para que lo hagas. Obviamente te miras el video de Tabi. Pero a este no le he visto mucha interacción. Más que reclamo de NFTs y crear transacciones. Dicen que por ahí está muy cerca el A-Drop. Vamos a esperar. Como sabes en el Telegram te voy a ir informando. Sobre cuándo pues se va a cobrar este A-Drop. Y por último. Mejor dicho. Te voy a hablar de la última y te voy a hablar de un plus. Y es Hyperliquid. En la cual aquí lo que hay que hacer básicamente es hacer trading. O poner a hacer copy trading. Yo en mi caso tengo 144 puntos. Hay plataformas en las cuales tú puedes comprar puntos. Pero no le dio sentido. Lo que hay que hacer es crear tu portafolio. Puedes hacer un copy trading a cualquiera de estas. Vamos a ver. No me sale. Pero podemos hacer un copy trading a la misma Hyperliquid. En la cual pues van a generar puntos por tener tu plata ahí. O depositarlo en los baúles. O también hacer trading. Tú eres trader. Puedes utilizar el link que está en la descripción. Y también puedes ir operando pues si te gusta hacer trading. Y así ganar puntos para Hyperliquid. Acá hay que invertir. Si eres trader y eres rentable. Pues te va a ir muy bien. Pero si no lo eres. Pues lo puedes poner en el copy trading. Que va a estar en la parte de los baúles. O también pues en el portafolio. Para que le puedas sacar un provecho muy muy rentable a largo plazo. ¿Ok? Así de sencillo. Y por último. Pero no menos importante. Vamos a hablar del airdrop de Ravi. Yo te hice un video hace unos días sobre Ravi. Tienes un tutorial completo. Y también tienes increíble Ravi Wallet airdrop confirmado. Ellos tomaron una foto. Para saber. Puedes conectar tu metamás. Inclusivemente. Y te recomiendo utilizar la billetera de Ravi. En la parte de Ravi Points. Acabas de poder conectar. Usa la billetera llamada Wealth Finance. Para que ganes puntos extra. Por cada. Pues. Por unirte a lo que es la Ravi. Los Ravi puntos. O también pues para poder sacarle mayor provecho posible. También puedes ganar puntos. Refiriendo nuevos usuarios. Haciendo swaps. Dentro de Ravi. O cambiar el sistema de gas. Dentro de la Wallet de Ravi. Así que muy muy potente. Este airdrop. Así que nada chicos. Básicamente es eso. Esa es la actualización. Sobre todos los airdrops. Si de algo me he olvidado. Por favor. Pómalo en los comentarios. Únete al Tegra. Suscríbete al canal. Y como siempre te digo. Hasta. La próxima. ¡Suscríbete al canal!